Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y le doy la bienvenida en esta mañana a Paola Félix Díaz, secretaria de turismo en la Ciudad de México. Paola, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias, Manuel, qué gusto, y bueno, saludo a tu auditorio, poder platicar de toda la actividad económica que se reactiva con el turismo, y todas las actividades que vienen para para este final de año, octubre, noviembre, y bueno, estamos listos con el desfile de Día de Muertos. Ese es el punto, sé que el tema central es el Día de Muertos, pero hemos estado haciendo una lista de actividades en la ciudad multitudinarias que si tú quieres pasan por la reapertura de la Plaza de Toros, que a lo mejor no te toca, pero ya viene gente en un estadio más. Está el tema del premio de la Fórmula Uno, por supuesto, los varios días, porque entiendo que son varias, varias actividades dentro del festival de Día de Muertos, el Corona Capital, Marco, ¿qué me está faltando? Veinte, veintiuno. Sí. A ver, les voy a, les voy a dar ahorita la página, ojalá la puedan visitar, the city punto MX. Ok. Si ahorita Marco y Manuel la buscan, es una página dinámica, una una iniciativa que salió de la Agencia Digital de Innovación de la DIP, y esta página que trabaja con turismo y la Secretaría de Cultura, agrupa todas las actividades turísticas, culturales de la Ciudad de México, turismo religioso, puedes encontrar galerías, puedes encontrar la cartelera de eventos, tiene aplicaciones como Mi Taxi, las estaciones del metro, o sea, toda la parte de la movilidad de la ciudad, porque estamos hablando de que no había una referencia, había muchas páginas, pero no había una página de la ciudad que pudieras consultar y que tuviera la cartelera. Ahí puedes ver también por horarios, por actividades, si quieres, si traes niños, qué lugares te permiten, teatro, obras, de todo. Es una página que tiene geolocalización, puedes bajar la aplicación, que también en cualquier teléfono inteligente de City es gratuita, y si no, la buscas en tu celular, y ahí te pide permitir acceso a tu ubicación, y te va a dar la geolocalización para ver las actividades que están cerca de ti. Ya lo decían, hay muchísimos eventos, por eso la campaña que se lanzó hace cuatro meses fue la ciudad que lo tiene todo, gastronomía, cultura, historia, en verdad que somos una de las ciudades más ricas del mundo, y esto lo tenemos que dar a conocer, tenemos también que aceptar, y lo ha dicho la jefa de gobierno, que la vacunación somos punta de lanza, vamos sumamente avanzados, noventa y ocho por ciento con una sola dosis, en esquema completo ya va un poco más del ochenta por ciento, entonces eso nos permite reactivar, reactivar de manera segura, sin bajar la guardia, seguirnos cuidando, uso de cubrebocas, lavado de manos, pero ya la actividad en el país se empieza a recuperar, las fuentes de empleo en el sector turístico, ahorita estaba viendo las gráficas, ya recuperamos nueve mil empleos, entonces vamos con una tendencia a la alza, la ocupación hotelera, que así medimos también el impacto de los turistas que llegan o por medio de aplicaciones como Airbnb, va en un incremento, estamos ahorita en cuarenta por ciento, pero ayer la asociación de hoteles anunció que estamos para estas fechas de día de muertos, Fórmula uno, el Red Bull, que es en paseo de la reforma, exposición de Frida Kahlo, sin fin de actividades que hay en la ciudad, estamos ya un ochenta por ciento de reservaciones, y esperamos que incremento, hoteles y aplicaciones como Airbnb. Fíjate, ayer estábamos justamente informando, porque lo informó la Inegi, que no me falla la memoria, en el mes pasado, la visita de extranjeros, de visitantes extranjeros, es como de cuatro punto seis millones de visitantes extranjeros, llegas a la Ciudad de México, y hay luego más extranjeros que están llegando que mexicanos, ¿no? Sí. Porque están llegando a hacer turismo, y yo sí creo que la mayor parte pasa necesariamente por la Ciudad de México, para pasar por reforma, parece tú que eres de aquí a Tutihuacán y regresar, para ir y regresar a ciudades cercanas, pero necesariamente están haciendo turismo, consumiendo restaurantes, paseando por las calles de la Ciudad de México, y pues es una garantía de que ya están aquí de regreso, como nos dices, creo que ya se puede medir en estadísticas. Seguimos siendo la puerta para muchos estados de la república, eso es importante, seguimos teniendo una campaña de promoción que también es eso prioritario, ¿por qué? Porque todos los destinos y todas las ciudades del mundo se están publicitando, ¿qué hacer? ¿Cómo viajar? ¿Qué viene? ¿Cuál es la oferta que tienes? Y también, ¿cuál es la tendencia de innovación? Porque el COVID sigue, y vamos avanzando en vacunación, pero también tienes que tener una oferta de turismo de naturaleza, espacios al aire libre, los restaurantes que se posicionan desde una gastronomía como el Puyol y el Quintonil, que acaban de ser reconocidos. Exquisita. En los 50 best, pero también de una gastronomía que puedes encontrar en un puesto, en uno de los mercados que tenemos en el mercado de San Juan, los mercados de flores. Entonces, hay una variedad de turismo que tenemos para todos los gustos, para todos los presupuestos, y esto permite volvernos competitivos, pero también tener un producto de promoción. Hay una campaña en Estados Unidos, en diferentes ciudades, Estados Unidos es nuestro principal emisor de turistas, y también una campaña en Latinoamérica. Y vamos a buscar para el veintidós, también atraer al turista europeo, porque la realidad es que el turismo se activó primero de manera local, el nacional, luego buscamos a nuestro principal emisor, Estados Unidos, y jalar al turista de 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 Latinoamérica para que visite. Fórmula uno y día de muertos son los eventos que más derrama dejan, y por primera vez vamos a poder medir realmente cuánto deja, porque normalmente sucedía el evento el treinta y uno. Así es. ¿Qué pasaba? Llegaban los los turistas internacionales y no podían disfrutar el desfile en reforma, pues porque se iban al gran premio, ya pagaban su boleto y ya el desfile pues no lo podían ver. Esta vez el desfile es el treinta y uno de octubre, a las doce del día arranca en en la plancha del Zócalo, con un recorrido de ocho punto siete kilómetros hasta Campo Marte, va a estar musicalizado, vienen cosas nuevas que vienen del arraigo de nuestras tradiciones, por 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 la época, por el México Tenochtitlan, quinientos años de resistencia, retomamos nuestras raíces, no pierde la parte de un evento de talle internacional, los ojos del mundo están puestos sobre este desfile, pero también va a vamos a poder medir la derrama real, sin Fórmula uno, y vamos a poder extender una oferta, porque el cinco y el siete es el gran premio en la ciudad, el tres es el Demo Run en Reforma, que es un evento gratuito para los aficionados de los coches, Frida Calo en el monumento. Que ahí es donde quiere correr el Checo Pérez, ¿no? Exacto, que Checo Pérez va a dar ahí el banderazo de salida, entonces vamos a tener una ciudad viva y una ciudad llena de actividades culturales, gastronómicas, de todo tipo, métanse a la página, consulten, y ahí van a encontrar grandes cosas. Porque además, es un es un megapuente ese, ¿no? Sí. Yo sí que yo me estoy enterando, pues aquí no hacemos puentes, ¿no? Pero es un megapuente para. Sí, el uno y dos de noviembre es lunes y martes. Sí. Pero se extiende creo que desde el viernes, el viernes previo no hay clases. El lunes tengo entendido que también se declaró que no va a haber clases. Sí, entonces es un megapuente, ¿no? Mira, vamos a ir a pausa, pero por ejemplo, lo que nos dices, empieza el treinta y uno de octubre en el Zócalo con este gran desfile, ¿no? Sí. Pero aquí está, y para que nos hables luego del corte, la megaprocesión de las catrinas. Sí. Mexicranios. Sí. El festival de ofrendas y arreglos florales del centro histórico, la ofrenda del día de muertos, y ahora vamos por partes con con las fechas, ¿no? Festival del pan de muertos y el chocolate, los cursos que se estén haciendo, el concierto de piano que también está planeado, y una ofrenda viva, lo cual todo esto se va entrelazando, porque no nada más es el turismo internacional, el turismo local. Local. Está súper despierto, ¿no? Para nosotros los chilangos, los capitalinos, vivir la ciudad. Órale, estamos platicando y escuchando con atención a Paola Félix Díaz, secretaria de turismo de la Ciudad de México, ya la escuchó con todo este entusiasmo para poder reactivar lo que todo parece pues es una realidad, la actividad de las personas en la calle, en la calle de la Ciudad de México, pues no pospandemia, porque todavía estamos en las posprimerías de la pandemia, pero es un muy buen indicador. Pausa, volvemos. Nueve cuarenta, gracias por seguir con nosotros, estamos escuchando con mucha atención a Paola Félix Díaz, secretaria de turismo de la Ciudad de México, sobre todo lo que están haciendo en materia turística, que a lo mejor mucho luego pasa desapercibido para uno capitalino, ¿no? Por las rutinas, por la logística, por el trayecto que uno hace, pero pues el turista lo nota, el turista se le mandan señales, ¿no? Y por eso esa señal atrapa al turismo, ¿no? Totalmente. Como esta señal de destino seguro que nos estás platicando. Sí. Como prepararse, por ejemplo, pues para esta gran recepción, cuando dices ochenta por ciento de reservaciones, ponle que lleguemos al noventa y cinco por ciento. ¿De cuánta gente estamos el año que estaría llegando a la capital para estas fechas finales, octubre, principios, noviembre? Ahorita sabemos que tenemos uno punto siete millones de turistas que han llegado a la ciudad, también lo medimos por medio de la ocupación que se tiene en hoteles o aplicaciones de Airbnb, que es uno punto tres millones, pero la realidad, porque muchos de estos turistas depende de cuánto, cuánto pernocten, cuánto se queden en un hotel o viajen o se queden con algún familiar, hablando de turistas nacionales, pero la realidad es que el indicador es positivo. Ahorita lo que vamos a ver es la llegada y es lo que vamos a medir estas semanas de los turistas que van a llegar para estos eventos y vamos a poner especial atención y se va a analizar desde la parte de la secretaría que hace todo el tema de análisis en cuanto a cifras, cuánta derrama va a dejar el desfile de Día de Muertos y separado de lo que va a ser Fórmula Uno, más todas las actividades que hay, ya lo decías tú, hablamos de una ciudad segura, ¿por qué? Porque cumple con protocolos internacionales, se tiene el sello Safe Travel Stamp, que para el turista internacional es importante, lo identifica, se da cuenta que se cumple, ¿qué busca el turista cuando se mete internet? ¿A dónde viajar? Que esté seguro y que se estén usando medidas y también depende de los países que están avanzados en tema de vacunación. ¿Quiénes empiezan a viajar? Pues las personas que están ya vacunadas y que quieren salir. ¿Qué buscan? Pues estamos buscando atraer esa atención y decir ¿qué ofrece la Ciudad de México que sea mejor que un destino de sol y playa? Que sabemos que competimos, por ejemplo, voy a mencionar, con Cancún. Entonces, ofrecemos una alianza donde decimos, a ver, tour operador, ofrece la Ciudad de México, la cultura, la gastronomía, los nuevos destinos de turismo de naturaleza, oferta diferentes paquetes, regala una noche, da un paquete incluido el desayuno. Entonces, no nada más es promocionar el destino, es sumar a la industria privada, a las cabezas de sector, a los micro, medianos y grandes empresarios a decir ¿qué ofrecemos? Porque tenemos que volvernos al final competitivos con lo que están haciendo otras ciudades del mundo. Entonces, se ofrecen paquetes donde la agencia de viaje te dice vas a tener una noche gratis, tres días en la Ciudad de México y vas a viajar después a una playa. O vas a estar en la Ciudad de México y vas a conocer otro destino, por ejemplo, Taxco, por mencionar algunos, San Miguel de Allende. Entonces, empiezas a generar una dinámica donde te vuelves flexible como destino para hacer esta puerta hacia otros estados, pero sin perder y capitalizar al turista que tiene que llegar a la ciudad y vivir la ciudad. Esto es muy importante porque esta es una estrategia que va más allá de lo que podemos ver, porque dices, a ver, cómo llamas al turista y qué más le ofreces, tres días, siete días. Ahorita estamos haciendo una estrategia con los empresarios, que fue parte del trabajo que hicimos en unas mesas de reactivación que empezaron hace cuatro meses, donde está Coparmex, Canaco, Canirac, Asociación de Hoteles, Tour Operadores, tenemos a la CENET, tenemos a las cámaras grandes de la industria turística representadas ahí, y ahí dijimos, vamos a dar un mensaje unificado donde decimos, hay una campaña de promoción, y ustedes también la van a arropar, porque el esfuerzo del gobierno con la industria, pues se vuelve una proyección mucho más grande, que permite llevar un mensaje fuerte hacia el turista. Paola, el turismo en la Ciudad de México, cuántos empleos genera, es importante en términos económicos, y no sé si existe un ranking nacional de ciudades o destinos, cómo le va a la ciudad en este en este concierto nacional. Sumamente, a ver, lo que aporta la Ciudad de México, el PIB del turismo en la Ciudad de México es del nueve por ciento. Los empleos directos, indirectos, ya se mencionaban, llegan de uno punto tres millones de empleos directos, indirectos, más lo que se empieza a generar. En dos meses se incrementaron los empleos en la Ciudad de México, veinticinco mil empleos, pero nueve mil empleos son del turismo, entonces también aquí hay un alza del treinta por ciento. Es importante mencionar esto porque vemos una tendencia conforme también avanza la vacunación y como vemos también que empieza la la reapertura. ¿Cómo avanzamos? Si estábamos cerrados, no podíamos tener realmente un 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 impacto real de cómo estaba porque había limitaciones en la ocupación en cuanto a hoteles o restaurantes. Cuando abrimos al cien por ciento la actividad turística empezamos a ver que hay un hay un llamado y la gente está reaccionando a eso. Entonces, hay buenas noticias, vamos a la alza y esto va obviamente a ir incrementando el empleo y estoy segura que para el cierre de este año habrá muy buenas cifras. Trae aquí yo mi gráfica y podemos ver que aquí se ve en un cuarenta, pero podemos también ver que contando cómo va el crecimiento es de un treinta por ciento. Entonces, el desfile de muertos del domingo treinta y uno, yo creo que va a ser uno de los eventos más masivos de la ciudad en los últimos meses, si no es que en el último año siete meses, ¿no? Totalmente. En el dos mil diecinueve recibimos a tres millones de personas en la calle. Esperamos que este año se se cumpla con esa con esa meta de lo que tuvimos en el dos mil diecinueve, pero también con esta con esta ampliación del recorrido va a permitir que no haya aglomeración, la sana distancia, los puntos. Sí, extenderlo para que se distingue un poco más. Donde la gente se va a poder extender y donde como ciudadano, como capitalino decir, no se amontone todo mundo en el Zócalo, porque lo vas a poder ver en Bellas Artes, Cinco de Mayo, Avenida Juárez, Reforma, donde está el Ángel, donde está la Diana. ¿Dónde se puede conocer esta ruta, Paola? La ruta va a estar en la página de The City. En la misma. En la misma. Y también se dio a conocer, sale del Zócalo, Cinco de Mayo, Avenida Juárez, y se incorpora por Reforma. Ayer presentamos, ayer presentamos el mapa en en la reprensa y va a poder estar también en consulta en la página de City.mx, una herramienta para los chilangos, para los turistas internacionales, ahí viene segmentado, tú puedes ver en la página segmentado por gustos, por horarios, puedes también, ahí tiene un buscador, tienes toda la parte interactiva y ahí justo dice que puedes bajar la aplicación de City sin ningún costo y ver todo lo que va a vivir la Ciudad de México. Ofrendas en el centro histórico, actividades de pan de muerto, chocolate, actividades también que que vienen en el marco de todo lo que sucede en la ciudad, que son del gobierno federal, que ya se anunciaba ayer en una parte del bosque de Chapultepec, ofrendas interactivas, donde la gente va a poder poner una vela, la foto de su familiar. Entonces, la ciudad va a estar vibrando de actividades y eso a mí me da mucho gusto, porque el sector lo requiere, la ciudadanía lo pide, y todos los los empleos que se generan, pues, benefician a las familias de la capital, que eso es muy importante. Mucha suerte, Paula, mucha suerte y felicidades, porque más tú hace poquito te incorporaste la titularidad de la Secretaría. Sí. Sin duda, una profesional del sector, por lo que estamos escuchando, y no solamente le viene bien, mira, sé que es el tema de la vacunación, que ya lo mencionabas, es el tema de las personas que desafortunadamente murieron por covid, o están contagiadas, pero yo siempre sigo un indicador muy claro que es el de las personas hospitalizadas, ¿no? Y la verdad es que los los números que hay ahora, al día diez, pues estamos hablando de mil doscientas treinta seis personas, vai de México, ¿eh? Ni siquiera soy de México, estamos hablando de los números iniciales de abril de los mil veinte, ¿no? De, por ejemplo, apenas julio de julio cuatro de este año, cuando comenzaba esta última ola que se le llama, pero pues quiere decir que va para abajo, es decir, hay muy buen indicador para la confianza, para el movimiento, sin perder de vista las medidas de protección. Seguirnos cuidando, no bajar la guardia, está bien vivir la ciudad, estar en los lugares, salir, pero seguir con con los con los las medidas sanitarias, todos sabemos que traemos nuestro cubrebocas, usamos gel, nos cuidamos, pero eso no evita que podamos divertirnos, disfrutar. Hay otro de de las áreas importantes del sector turístico, que es el de congresos y convenciones. Bien. También ahí vamos empujando con todo, se acaba de abrir, vamos a competir para poder ser sede de grandes convenciones en la Ciudad de México, que es uno de los sectores que también se vieron afectados de manera fuerte y que fueron de los últimos en reabrir, y ahora vamos también a recibir en el veinte veintitrés al tianguis turístico. Entonces, hay buenas noticias para el turismo, siguen las campañas internacionales, siguen sumándose, hay un video que pueden ver, que es la campaña de la ciudad que lo tiene todo, con actores, artistas urbanos, arquitectos, chefs, este, esta campaña se hizo de manera voluntaria, ninguno de ellos cobró, son, son, son personajes que aman a la ciudad y quieren dar un mensaje al mundo de visítenos porque aquí van a encontrar una variedad extraordinaria que ninguna otra ciudad la tiene, es la realidad. Pues mira, ahí lo estamos viendo, pero prometido mañana, mañana lo transmitimos, mañana lo ponemos, recordamos de lo que nos estás platicando ahora, pero ahí estamos viendo, para mañana ponle toda la atención, ¿no? Lourdes, te encargamos, ¿no? Que mañana lo lo pongamos, por favor. Y Paula, qué gusto conocerte, qué gusto escucharte, y qué gusto saber que además hay estas voces, además de las que hemos escuchado en la Ciudad de México, que tienen sí mucho que ver con programas sociales, mucho que ver con seguridad, pero también con una muy interesante apuesta de gente en la calle, gente a divertirse. Manuel, muchas gracias, Marco, totalmente, estamos vinculados, tenemos también temas sociales, tenemos la vinculación con la Secretaría Ciudadana de Seguridad, con Omar, la Policía Turística, entonces, hay una gama importante, espero que me vuelvan a invitar. Siempre. Para poder platicar con ustedes todo lo que estamos trabajando. Estás en tu casa, Paula. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Y gracias por el libro, ¿eh? No. Capital Cultural de América, está precioso este libro, lo voy a ver a detalle, muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias, Paula Félix Díaz, que te vaya muy bien, secretaria de Turismo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.